Agrupación de Motos Sin Límite, el evento es el sexto motoencuentro nacional e internacional de Agrupación Sin Límite a realizarse en Club AMSAT, cita en calle El Pino, 1995. El mismo tiene un costo de 50 pesos la entrada para solamente hombres y mujeres, niños y tercera edad, una entrada gratuita. También invitamos al público local al día sábado, kilómetro 0, 19 horas, vamos a hacer una exposición de las motos, las cuales no tienen cilindrada, puede ser un ciclomotor hasta una moto de alta cilindrada. Ya contamos con visitas de personas, de motociclistas de Chile, así que esperamos la compañía de este pueblo. No realizamos campeonatos ni de velocidad, nada de riesgo, solamente exposición, hay bandas, sonido y también cabe destacar que en ello vamos a realizar con la entrada. han solicitado del Jardín, el Jardín, el Centro, disculpe, Centro de Salud 361 del Escorial, a los cuales le vamos a realizar una donación con lo que percibamos de la entrada, con elementos de limpieza, nebulizadores y varios elementos que necesitan y son de necesidad en ello. Antes de que nada, queríamos agradecer el espacio de este brindado y agradecer a todos los oficiantes, como así también a la Municipalidad de San Rafael. Y bueno, les hacemos cita a todas aquellas motos de San Rafael que nos acompañan en este evento, ya que es el secto y bueno, hasta acá, gracias a Dios, hemos tenido muy buenas respuestas de las motos locales. No hace falta tener motos, puede aquella persona que sea amante del motociclismo, como cualquier persona fierrera, digamos. Así que bueno, los esperamos. Bueno, ya hay gente, como decía mi compañero, de hermanos chilenos, como también así gente de Malargue y de Neuquén, que ya están hace dos o tres días acá en la ciudad. A partir de mañana empieza la recepción de motos de toda parte del país, y el día viernes en la noche, tarde-noche, hay unas bandas, que es todo el mismo predio, el día sábado, a partir del mediodía, empiezan las actividades de recreación y competencia, digamos, pero en el mismo predio, que va todo referido al buen manejo y al buen uso del motociclismo. El día sábado, 17 horas, empieza una caravana por todo lo que es la ciudad de San Rafael, y bueno, después volvemos al predio y seguimos con las bandas y menciones y agradecimiento a todos los participantes.